Soy Jorge Austi, categoría novena, y acabo de ganar el torneo de Rotterdam. Bien, Jorge, felicidades por un nuevo torneo en circuito tenis. Quiero preguntarte qué tal el partido y cómo lo analizás. Bueno, lo jugué muy nervioso. Después tengo 400 partidos en la espalda y jugué con las piernas temblando, increíble. Pero tiene que ver porque el año pasado jugué 5 finales. Una fue Rotterdam y perdí las 5. Vine a jugar esta final, la jugué bastante nervioso. Mi rival jugó más nervioso que yo, sobre todo el primer C. Por eso lo gané fácil, pero lo gané fácil porque él jugó mal, no porque yo haya jugado bien. Y el segundo emparejó y bueno, se hizo complicado. Tuve un match point estando 5-4. No lo pude ganar, se lo arruinó a llover en el medio. Lo jugó bajo la lluvia. Bueno, medio épico que terminó. Fuimos al tiebreak y nada, en el tiebreak arrancó mal. Quedó rápido 0-5. O yo 5-0 y lo terminé 7-2. Más por errores de él que yo lo único que hice fue pasarla. Porque la verdad que estaba todo atado. Bien, por lo menos pudiste romper el maleficio. Y vemos en imágenes los títulos del circuito tenis. Bueno, consultarte el balance que tenés de este torneo. Y el balance es excelente. El tercer, es el primer torneo que jugaba y llegué, lo gané. Después jugué, creo, un torneo más que no lo pude estar en, estuve quedado walkover y estoy en Australia en octavo de final. Bastante bien. ¿Cuál es el objetivo que tenés en el terreno 2017? Nada, seguí jugando como, se nos va a caer una tabla. Sí, en cualquier momento hay que tener cuidado. Seguí jugando, jugando como estoy jugando, como el torneo, seguramente voy a llegar lejos en otro club. Estoy jugando bien. Bueno, eso es lo importante, que seas autocrítico y digas, estoy jugando bien. Más allá de los nuevos premios que tenés del circuito tenis, que está muy bueno, un MP3, mirá que bueno. Hermoso. Hermoso, no lo puedo creer. Estoy emocionado, voy a llorar, con el gol. El trofeo, la remera. La remera, increíble. Muy bueno, la remera, increíble, ¿no? No, no. Espectacular. ¿Está mi nombre por acá también? No, no, el nombre no, pero por lo menos tenés a un viejo y gran conocido. Tengo uno que grita un gol. Muy bien. Más allá de los premios te quiero dar algo que ya, seguramente ya lo tenés, que le doy a todos los campeones del circuito tenis, que es la pelota del partido. Bueno, genial. Es la pelota del partido, no es otra pelota que saqué del montón, ¿eh? No, no, debe ser la última seguramente esta. Bueno, preguntarte puntualmente a dónde la vas a poner, seguramente en familia recordarás con esa pelota los puntos que hiciste. ¿Tenés un lugar donde tenés todos los trofeos y a dónde vas a poner la pelota? Tengo una vitrina que me la hizo mi hija, que me dijo, papá, ponés todos los trofeos juntos, porque ella tiene uno también, así que este va a ir al lado de todos los trofeitos que tenga. Bien, compartí entonces los premios con la familia. Exactamente. ¿El saludo especial para quién? Para mi mujer. Y es la que me banca. Sabiendo que es tarde, que vivís lejos. Y es la que me banca. Ahora llego y la despido. Dale, gracias, ¿eh? Gracias a vos.